En el municipio de Sonzón se llevó a cabo una jornada masiva de aseguramiento en salud. Con este tipo de jornadas lo que se busca es que toda la población residente en el municipio cuente con algún tipo de seguridad que lo cubra en salud, ya sea del régimen contributivo o subsidiado. Actualización del documento de identidad, porque muchas personas no pueden acceder a veces a los servicios de salud porque los niños cuando cumplen los 7 años no se les saca la tarjeta de identidad o los mayores de edad no tienen la cédula de ciudadanía actualizada en el CISBEN y en la oficina de aseguramiento de la Secretaría de Salud. También se hicieron traslados, movilidades, portabilidades, se revisaron personas que de pronto deberían estar afiliadas al régimen contributivo y no lo están. Y se hizo caracterización a las personas venezolanas, porque ustedes saben que el gobierno nacional esto fue una articulación con la personería municipal, con la oficina de gestión de riesgo de planeación municipal para identificar qué número de personas venezolanas y las características, cuántos niños, cuántas madres, cuántas gestantes, cuántos adultos, si están trabajando, si no están trabajando, si los niños están estudiando, para entregar también el informe al gobierno nacional. Durante esta jornada se lograron atender alrededor de 120 personas. Como ciudadanos todos tenemos, así como tenemos derechos, también tenemos deberes y es nuestro deber acercarnos a la Secretaría de Salud y a las oficinas para que nos revisen si realmente estamos asegurados, porque casi siempre se nos presenta el problema cuando estamos en una urgencia en el hospital o ocurre un accidente y necesitan una remisión a un nivel, a una clínica de segundo o tercer nivel y no nos lo reciben porque no tienen aseguramiento en salud. La gente que no pudo acercarse el día de hoy se puede acercar a la Secretaría de Salud en cualquier momento, en horario de oficina, de lunes a viernes, en los mismos horarios que maneja la administración municipal, en el centro social y allá en la oficina de aseguramiento y también la oficina del CISBEN se les va a atender de manera oportuna. A la fecha, en el municipio de Sonzón, permanecen cerca de 2.860 personas sin realizar el respectivo trámite ante la Secretaría de Salud.